Martín. Bien, Miriam, saludamos al doctor Marcelo Legzamón, fiscal justamente de la provincia de Tucumán, quien es justamente el que está interviniendo en la causa de esta nena de 12 años que favorablemente fue encontrada en Córdoba el día lunes. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Buen día, Miriam. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, doctor, consultarle. Tenemos varias preguntas. La primera es consultarle sobre el estado justamente de esta niña, también de la otra adolescente de 15 años. ¿Cómo se encuentran ellas de salud? Sí, según el último informe que tenemos emitido ya por la BINAIF, que nos puso en conocimiento en el día de la tarde de ayer, las niñas están alojadas, están bien, se encuentran bien, y bueno, se están haciendo ya las diligencias para el traslado a Tucumán y puesta a disposición de la Defensoría de Menores y Juzgado de Familia, que son los que van a intervenir en definitiva en esta cuestión de dónde, cómo y cómo se han atendido las niñas, ¿no? Bien. Ahora, había un planteo del juez Moikens justamente por dónde estaban alojadas. Ya no están en la comisaría, ya están en otro lugar. No, 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 no. Fue una situación momentánea, pero en el momento que las niñas son encontradas, fueron derivadas al lugar, se pudo, en este caso el juez Moikens, intervino la Defensoría, la BINAIF, para buscar dónde podían ser alojadas estas niñas, que en este momento sí están siendo alojadas ya en un lugar apropiado, no en una comisaría, por supuesto. Perfecto. Bueno, ¿cuál sería el paso que sigue para que ya se concrete finalmente lo que es el traslado a la provincia? Y bueno, estamos esperando ya las tramitaciones administrativas, la culminación de las tramitaciones administrativas, para que, bueno, ya se vea qué delegación y quiénes van a ir a traerlas y buscarlas. Y además, dónde van a ser alojadas también, o sea, no es traerlas simplemente, ¿no? Es ponerlas a disposición del juzgado de familia, de la Defensoría, de dónde van a estar alojadas. ¿No vuelve con la familia, la niña? No, con disposición mía, no. Perfecto. Eso tiene que ver con la investigación que se está llevando a cabo. Por el momento, exactamente. En el curso de la investigación, ayer hablé con gente de la DINAIF, les dije que, por favor, no tengan contacto con la familia por el momento. Hasta obtener más información al respecto. Bien. Doctor, no le vamos a indagar demasiado, porque sabemos que son casos complejos y que mucha información no se puede revelar. Sí, consultarle cómo... Sí, lamentablemente sí, así. Sí, entendemos. Además, hay menores involucrados. Consultarle, básicamente, cómo ha sido el proceso del protocolo que se aplica, creo que es el protocolo vigilar en la provincia de Tucumán, para dar justamente con el paradero de las niñas. Bueno, la verdad que son varios pasos que nosotros vamos tomando, entre los cuales está el protocolo Abigail. Aquí se trabajó interinstitucionalmente, y de una manera coordinada, y bastante bien, le podría decir, junto con la policía de Tucumán, la colaboración de la policía federal, del juzgado federal, de gendarmería. O sea, hubo una coordinación institucional fuerte para poder localizarla. Tenga en cuenta que nos pasaban las horas y no podíamos localizar a la menor. A pesar de que teníamos ya algunas pistas que se venían trabajando, pero no dábamos todavía con la menor. Entonces, nos preocupaba muchísimo. Y cada minuto, cada hora es crucial. Entonces, hay una serie de activaciones de protocolos, entre cual está el protocolo Abigail, de trabajo interinstitucional, que se logró, con suerte, localizarla y localizarla bien. Y el accionar de la policía, el correcto control en las rutas allí en la provincia de Córdoba, porque desde acá fue pasando varios controles, salvo que no lo haya evitado. Fundamental, ¿no? Fundamental. Nosotros teníamos un seguimiento ya hasta ese momento, de, estábamos siguiendo justamente la pista que podría haber seguido por ahí, pero bueno, no dábamos todavía con ello y eso nos preocupaba mucho. Pero el accionar de la policía en general fue excelente, excelente. La policía de Tucumán también, a través del Ministerio de Seguridad, trabajó muy bien. El ESIF, ni qué hablar, nos dio los informes, casi informe inmediata, o sea, eso nos permitió, este, después de un gran, gran trabajo, localizarla y poder dar con ella. De otra manera hubiera sido totalmente imposible. Y como le decía, cada minuto que pasa es fundamental, fundamental. Porque en este caso ellos saben que lo estamos buscando, saben que algo pasa, obviamente, y, bueno, hacen todo lo posible para el ocultamiento, incluso otro tipo de cuestiones. Ahora, doctor, consultarle, dentro de la información que se pueda brindar, ¿qué relación tenía este porteño, como justamente es el apodo de la persona que está prendida, con la menor y con la otra nena de 15 años? Bueno, eso, lamentablemente, no le puedo brindar esa información en este momento, porque estamos investigando varias pautas, entre las cuales está la principal, obviamente, la persona que le dice en el porteño, y las derivaciones que surgen a partir de él. Así que, bueno, quizás en el transcurso de estos días sí le puede estar dando esa información. Bien, ahora, se ha dado a conocer que hubo contacto con la justicia federal, es decir, hay una posible hipótesis de que aquí podría haber intervino la red de trata. Sí. Sí, 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 trabajábamos constantemente con ellos. Además, se pone, una vez que se activa el protocolo de Gair, se pone en conocimiento de ellos también para la búsqueda, y en este caso se trabajó activamente con la policía de trata, la división de trata, perdón, y la justicia federal para poder localizarla. Claro. Es una hipótesis también que barajamos, ¿no? Sí, por supuesto. No descartamos tampoco. Como hipótesis. Ahora, había una situación extraña de la presentación de cartas, que por supuesto no le vamos a preguntar el contenido ni más, y también, supuestamente, de algunos familiares que dijeron que ella estaba bien como para que se la dejara de buscar. O sea, hubo algunas cuestiones medio extrañas también en este caso. Sí, hubo Ardit. Ardit para que no se la encontrara. Claro. Esos Ardit, entre unos de esos, creemos que puede ser el tema de las cartas. No le doy garantía de que sea justamente un Ardit, pero me parece que sí. Bien, bien, bien. Y ahora, cuando retornen a la provincia, por supuesto, deberán ser sometidos a un análisis ocológico, uno se imagina, ¿brindarán declaraciones ante usted en Cámara GESEL, las dos menores? Sí, se está tramitando la Cámara GESEL, inmediatamente aquí arriba de la provincia serán llevadas a declarar en Cámara GESEL, sí, sí, sí. Bien. Estamos tramitando justamente eso. Perfecto. ¿Y esta persona que está prendida también será trasladada en simultáneo con ellas o va a ser trasladada antes? Está en calidad de detenido, ¿no? En calidad de detenido, bien. En el día de hoy ya me confirman, yo creo que en horarios del mediodía me están confirmando ya la comisión que iría a buscar a esta persona, ¿no? Está en calidad de detenido. Perfecto. Por lo tanto, estaría llevando a la provincia quizás en el día de mañana. Claro. Y ya poniéndose a disposición para tratar declaración. Exactamente. Perfecto. Exactamente. A disposición del juez local y de la justicia local para el enjuiciamiento. Sí, sí, sí. Perfecto. Doctor, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hablamos, mire, con el fiscal Marcelo Leguizamo, bueno, nos brindaba algunas, dentro de la información que se puede dar a conocer, algunas precisiones sobre este caso, bueno, todavía no se sabe cuándo van a retornar a la provincia, faltará el exhorto judicial y, por supuesto, que se disponga en nuestra provincia donde van a encontrarse alojadas porque no van a volver por el momento con sus familias.